La historia eléctrica de BMW sigue añadiendo capítulos a su historia, la misma que comenzó en 2008 con aquel mini conceptual que sirvió como laboratorio de ideas para el grupo. Sin embargo, si nos centramos ya en la firma bávara, su camino en la electrificación empezó en 2013 con el BMW i3 que supuso una revolución para el sector. La tecnología eléctrica ha ido evolucionando y BMW nos acaba de presentar hace poquito más de un año su quinta generación, la misma que ha estrenado con el BMW iX y que ahora obtiene un subcapítulo con el modelo que estáis viendo aquí, el BMW i4, la primera berlina 100% eléctrica que la firma bávara desarrolla y comercializa en todo el mundo. Una berlina que hoy nosotros en Periodismo del Motor hemos tenido la oportunidad ya de conocer y de conducir. Así que ya sin más dilación te recuerdo suscríbete al canal de Periodismo del Motor, activa la campanita para recibir las notificaciones y hoy vamos a descubrir cómo es este BMW i4. Eso sí, va a ser muy rápido, os lo voy a enseñar por fuera pero por dentro os lo voy a tener que mostrar conduciendo porque vamos con el tiempo muy justos. Así que ya sí que sí, me dejo de enrollar y empezamos a ver este BMW i4. Comenzamos por el diseño y voy a ser muy breve porque ya estáis viendo que en esencia se trata de un Serie 4 Gran Coupé modificado para ser 100% eléctrico. ¿Y eso dónde lo vemos? Bueno, pues primero en la parrilla, esos riñones verticales tan controvertidos dentro de la nueva generación del Serie 4, en este caso, están completamente carenados porque no hay absolutamente nada que refrigerar. Recordad, es un modelo 100% eléctrico. Tenemos lógicamente el logotipo i y multitud de detalles en el color azul propio de la firma Bávara. Tenemos entre otros detalles unos paragolpes muy aerodinámicos. Por cierto, esa parrilla se ha carenado también para optimizar el CX. Tenemos faros con tecnología Laser LED y ya que estoy aquí aprovecho para ir viendo detalles del lateral. Tenemos llantas que de serie parten de las 18 pulgadas. Todas son llantas aerodinámicas para mejorar el flujo del viento, el flujo aerodinámico. Para ello también tenemos los tiradores, como veis, enrasados completamente para mejorar esa incidencia del aire. Y tenemos, lógicamente, como ya es habitual en los Serie 4 Gran Coupé, pues una línea de caída del techo muy, pero que muy pronunciada, que también ayuda a mejorar esa incidencia aerodinámica. La verdad es que el diseño de este coche cada vez me gusta más. Esa parrilla vertical, con esos riñones verticales, a mí, personalmente, cada vez me gusta más. Pero ya, si lo vamos viendo en su vista trasera, tengo que decir, lógicamente, que las dimensiones son prácticamente idénticas a las de un Serie 4 Gran Coupé, 4,78 metros de largo. Ya veis que tiene una presencia imponente. En su zaga, pues mantiene rasgos definitorios de esta serie, como son estos grupos ópticos muy marcados y, ojo, un difusor, lógicamente, carente de tubos de escape con esos motivos en azul. Un difusor muy aerodinámico porque todo está trabajado para tener una mayor incidencia, una menor incidencia aerodinámica y para tener una menor resistencia al aire. Como os digo, vamos muy pillados de tiempo, así que lo que voy a hacer es hablaros del interior mientras conducimos. Recuerda suscribirte. Si te va gustando lo que te estoy contando, le das a like, campanita y vamos a verlo dentro. Una vez que estamos dentro, lo que voy a hacer es analizaros lo que veo y, sobre todo, también el comportamiento. Lo primero que vemos es que este i4 mantiene esa BMW Curved Display, es decir, esa pantalla unida, esas dos pantallas unidas bajo un mismo marco, que dan una diagonal de 20 pulgadas, de más de 20 pulgadas. Ofrecen el mismo sistema multimedia, el de octava generación que estrenó la firma Bávara con el BMW iX. Muchísimos gadgets, muchísima conectividad y, sobre todo, la división de un cuadro de instrumentos digital con una pantalla, un cuadro de instrumentos digital de unas 12,3 pulgadas, con una pantalla de unas 15 pulgadas aproximadamente, que ofrece multitud de conectividad, multitud de funciones, multitud de sincronías... Vamos, mejor que cualquier ordenador de la NASA, prácticamente. También estrenamos un Head-Up Display de tercera generación, con una información mucho más clara, más concisa, más completa y, en lo que a habitabilidad se refiere, bueno, pues como no deja de ser un Serie 4 Gran Coupé, pues tenemos esa buena habitabilidad en las plazas traseras, correcta, y un maletero de unos 470 litros, la verdad es que también bastante bueno. El diseño, la calidad y todo podría estar considerado como un Serie 4 Gran Coupé, pero electrificado. Tenemos toda la consola central con los botones, pues para elegir los diferentes programas de conducción, lo que os digo, una pantalla ultra intuitiva con muchísimos gadgets que hace, que necesitas muchísimo tiempo para hacerte con ella, pero bueno, cuando tengas este coche en propiedad, pues lógicamente le vas a dedicar el tiempo, mucho más tiempo del que le estoy dedicando yo en esta toma de contacto. El volante quizá me parece un poquito más de diseño antiguo que el, que por ejemplo ofrece el iX o algún otro modelo de BMW, pero tiene un tacto perfecto. Y entramos ya en lo que, en lo que viene siendo el rendimiento. Este i4 se vende actualmente con dos versiones, el eDrive40, que es el que estamos conduciendo aquí ahora mismo, y el M50i. De hecho, de este os tengo que decir, de este último os tengo que decir que es la primera vez que dentro de BMW se unen dos departamentos, el M Motorsport y el relacionado con la tecnología eléctrica. De esa forma han desarrollado el primer vehículo eléctrico, M. Tiene un rendimiento, ojo, de 544 caballos. Es una auténtica barbaridad casi. Tenemos 800 Nm de par, que es más de lo que tiene un M8 Competition. Es brutal. Tiene una aceleración de poquito más de tres segundos. Bueno, brutal ese coche. Lo que pasa es que no lo hemos podido conducir, por desgracia. Nos hemos situado, nos hemos sentado en el de acceso, que ya tiene un muy buen rendimiento. Estamos hablando de una potencia, ojo, en el eje trasero, mientras que el M50i es tracción total, porque tiene dos motores, uno delante y otro detrás, este 40 tiene solo potencia en el eje trasero. Tenemos 340 caballos ahí detrás. Un motor de unos 250 kW, que tiene un par máximo de unos 450 Nm. Acelera de 0 a 100 en 4,7 segundos, 4,5. Y la verdad es que las sensaciones tanto de confort como de deportividad. Ahora estoy afrontando un tramo de carretera, que quizá sea el que más utilice la gente cuando emplee este coche. Pero también hemos circulado por carretera secundaria, y os tengo que decir que el aplomo y el dinamismo de este I4 E40 Drive, o E-Drive 40, como queréis llamarle, es espectacular. Se le siente muy aplomado, con un centro de gravedad muy bajo, un reparto de pesos prácticamente también perfecto. Y ojo, 340 caballos al eje trasero, que no es que se vaya a descolocar el coche, pero sí nos permite tener un puntito picantón en la conducción. Bien, hasta ahí viene el dinamismo, pero la mayoría de los usuarios siempre se preguntan, en un coche eléctrico, vale, ¿cuánto voy a poder recorrer con este I4? Pues en la versión que estamos conduciendo ahora mismo tenemos la batería de unos 84 kWh de capacidad bruta, es conjunta para las dos versiones, que son unos 81 kW netos, y eso nos va a permitir tener una autonomía de hasta 590 kilómetros en esta versión y de unos 520, 530 en el M50i. Como veis, son rangos ya para afrontar largos viajes, pero, pero, es que además tenemos una tecnología de 400 voltios que nos va a permitir conectarlo a tomas de corriente continua de hasta 230 kW, lo cual te va a permitir en 10 minutos, en esta versión 40, rellenar 164 kilómetros. En el M50 vas a poder rellenar casi 180 kilómetros, porque tiene un poquito más de pico de potencia. Tenemos varios programas de conducción propios de BMW, el Sport, el Comfort y el Eco Pro, con los que varía el rendimiento del vehículo. Mira, os voy a hacer una demostración con el Sport, pongo el Sport y además, me voy a callar. ¿Lo habéis oído? Bueno, pues es el sonido simulado a nivel dinámico que ha compuesto, como ya es tradición en los BMW y de nueva generación, Hans Zimmer. No es un sonido para nada desagradable. Parece un poquito el de una nave espacial, pero a mí la verdad es que me gusta porque va muy en consonancia con el comportamiento y el rendimiento del vehículo. Bueno, en cuanto a consumos, homologa desde 19 kWh, nosotros estamos ahora mismo con todo lo que hemos rodado en unos 22 kW, lo cual está bastante bien. Nos va a permitir, oye, movernos en el entorno de los 500 kilómetros con esta versión que está muy, pero que muy bien, la verdad. Por cierto, unas baterías, os tengo que decir que son modulables. Es decir, que si hay algún fallo en alguna celda en algún momento, tú lo llevas al servicio técnico de BMW y te van a poder extraer ese módulo sin tener que cambiarte toda la batería, lo cual va a permitir reducir costes al usuario y también a la marca. Unas baterías que además están tratadas sin tierras raras, con un reciclaje altísimo, un porcentaje altísimo de reciclaje y para evitar ser muy contaminantes. De hecho, son muy, pero que muy medioambientales, por llamarlo así. Vuelvo a los modos de conducción, que voy de un lado para otro y aparte de ese es porque ya veis que es en el que tenemos ese pico de potencia, esos 340 caballos y esos poco más de 5,5 segundos de aceleración de 0 a 100, tenemos el resto, el confort, que bueno, pues tenemos un reglaje más confortable para rodar por carretera, como es el caso, y el eco en el que tendremos un uso para priorizar la eficiencia. Sobre todo este último programa será muy útil cuando circulemos tanto por autovía como por ciudad, pero ojo, por ciudad también tenemos una ventaja y va a ser esta. Yo pongo el modo, lo que sería el modo manual en una caja de cambios de BMW tradicional, lo que voy a hacer es estar aumentando el sistema de regeneración de la frenada. Con este sistema nuevo activo de previsión de la eficiencia, BMW nos dice que vamos a poder también ampliar ese rango de autonomía. Tenemos un sistema predictivo adaptativo de serie cuando activamos el vehículo y él va a ir frenando en función, sobre todo si adaptamos el navegador, de la orografía, de las señales de tráfico, etc. Pero si queremos aumentar esa frenada, ponemos el modo B, que sería lo más parecido a un one pedal feeling para tener una mayor intensidad de frenada y así poder anticipar mucho mejor nuestros movimientos y además desgastar menos los frenos, los sistemas de frenada y sobre todo ampliar el rango. Este sistema B yo lo he utilizado también un poquito por ciudad y os tengo que decir que es donde le sacamos todo, pero todo el jugo. En carretera no lo vas a utilizar prácticamente y en carretera secundaria lo puedes utilizar siempre que vayas previendo mucho el vértice de la curva, pero para eso es mejor el tacto del freno. Ojo, un tacto del freno que BMW ha trabajado mucho y como ya nos mostró en el iX, la verdad es que es un tacto muy, pero que muy natural. Me ha dejado con muy buen sabor de boca. Pero puestos a haberos soltado ya todo este rollo, vamos a parar y os voy a decir sobre todo cuánto cuesta este nuevo BMW i4, esta primera berlina 100% eléctrica que abre un nuevo capítulo en la historia de BMW i. Llegamos al final ya de esta primera prueba, lo más breve posible, lo he intentado ser de verdad, con el nuevo BMW i4. Un modelo que me lleva a concluir una cosa, BMW lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a adelantarse a sus dos marcas rivales como son Audi y Mercedes en ofrecer una berlina eléctrica de corte medio. Una berlina eléctrica europea porque muchos estaréis pensando probablemente en el Tesla Model 3, lógicamente. Pero BMW, como fabricante histórico, es una de las primeras que se introduce en esta categoría premium de las berlinas medias. Y lo hace con un producto muy, pero que muy interesante. Un producto que me ha dejado muy buen sabor de boca en esta primera toma de contacto para periodismo del motor. Ya no solo por diseño, que cada vez me gusta más esa estética, sobre todo con esa parrilla frontal, sino también en lo que a digitalización, conectividad y funciones del siglo XXI en ese interior se refiere. Todo aderezado con una habitabilidad muy buena en las plazas traseras y con ese maletero de 470 litros. Pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención de este coche es ese perfecto compromiso entre confort y dinamismo. Y ojo, estamos en la versión 40. No quiero pensar cómo va ese M50i que ya estoy deseando poder pedírselo a BMW para poder probarlo en profundidad. Llegamos ya al final, como os decía y os digo lo de siempre, los precios. 61.900 es la tarifa con la que parte este i4 en esta versión 40, llegando a poquito más de los 76.000 euros en el caso del M50i. Una diferencia de precio muy grande, pero que tenemos que tener en cuenta, aparte del mayor rendimiento, la mejor dinámica de conducción que tiene ese coche, con todos los acabados, con toda la performance M que trae consigo. Pero como siempre, quiero que seáis vosotros los que aquí abajo me digáis qué os ha parecido este BMW i4, si lo compraríais, teniendo todo ese dinero, por encima del Model 3 o si preferís todavía un motor de combustión. Ojo, etiqueta cero, que hay que tenerlo en cuenta. Me despido ya hasta el siguiente vídeo de Periodismo del Motor. Suscríbete, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.